qué hacer para suplantar una identidad, cómo cambiar tu imagen, cómo cambiar lo que tienes a tus espaldas, cómo cambiar tu voz en tiempo real, falsiar una identidad, cómo funcionan las estafas en línea en tiempo real, bueno, esos y otros temas, además de la ley de protección de datos que está en vigencia en el territorio ecuatoriano, qué hacer, cómo funciona, para qué sirve, en qué nos beneficia, cómo aplicarla, estaremos conversando de eso y más hoy aquí en el mundo en siete días en FM Mundo Live. Soy Roberto Rodríguez y aquí empezamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo, usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número cero doscientos noventa CNE, elecciones generales dos mil veintiuno. Muy bien, lo habíamos anunciado, estamos con Guillermo García, gerente de Vialink, para hablar de la ciberseguridad, la protección de nuestra identidad, de nuestros datos, nuestra información sensible que se encuentra circulando en el ciberespacio. Guillermo, gracias por estar con nosotros, atender esta invitación y vamos a empezar por la ley de protección de datos que ya está en vigencia en el territorio ecuatoriano. Cuéntanos qué comprende y qué alcances ha tenido en el tiempo. Buen día. Buen día, muchas gracias Roberto por la invitación. Muy contento de hablar con tu público de este tema muy importante, ya que la tecnología se volvió el quinto elemento, ¿no es cierto? Estamos claros ahora que sin tecnología no no trabajamos, no nos entretenemos, no estudiamos, pero ¿qué pasa con algunos riesgos asociados a esto? Entonces la ley lo que busca es proteger tus datos personales como ciudadano y tú puedas ejercer ciertos derechos, por ejemplo el derecho a la privacidad. Nosotros, este es un derecho que está más arriba todavía en la constitución, tenemos derecho a la privacidad, pero de repente alguien nos llama y nos dicen los nombres completos, nos dan nuestro número y nos cuenta, sí, usted como estuvo consumiendo en tal hotel o con tal tarjeta, le tengo un beneficio. Entonces resulta que tienen todo nuestro número que es personal, nuestros nombres y apellidos, saben qué tarjeta operamos y de pronto hasta saben un lugar que visitamos. Entonces algo no estaba funcionando bien ahí, ¿no es cierto? Entonces datos personales son datos que permiten identificar una persona, puede ser el nombre, el apellido, el email, el número celular, pero inclusive información que pueda permitir identificar como la dirección de internet de tu computadora, que es la dirección IP. Entonces yo puedo por eso no sé si has visto ahora que entras a un sitio web, sobre todo los europeos, te dice acéptame estas cookies, que son unos programitas que permiten rastrear, porque esos datos también son personales, con esos datos nos aparece publicidad personalizada, pero puede ser considerado un dato personal en la legislación europea, es decir, hay un sinnúmero de información que permiten identificar una persona, la ley pretende proteger eso. Pero es que ahí voy yo en ese punto, Guillermo, es más o menos como cuando te viene la actualización de software, de la máquina, de cualquier tipo de cosa, y te vienen los términos y condiciones. Ok, yo objeto el inciso cuarto literal C en el segundo párrafo. ¿Acepto o no acepta, pana? ¿Se mete o no se mete? ¿Quiere que se actualice o no se actualiza, no? Entonces, y los cookies, cuando te suman, usted quiere aceptar los cookies y tiene una franja de este vuelo en la pantalla, entonces tienes que aceptar, ¿no? O sea, un poco vas funcionando en ese tema intuitivo, como se ha venido poniendo la tecnología, donde quienes no somos nativos digitales, vamos intuitivamente adentrándonos en el mundo. Pero, ¿por qué se hace esa parte? Porque como un cookie tiene un dato personal que permite identificar a una persona, la empresa te saca esa bandera para cumplir con la ley, que vamos a hablar del tema de cumplimiento. Entonces, dice, si vas a tratar datos personales, tienes que avisarle que vas a recolectar una información. Entonces, al sacarnos de esa bandera, esta empresa de internet, está cumpliendo la ley. Y si dice, oye, ¿por qué tienes identificado el IP de Roberto que le gusta desayunar al aire libre? Por dar un ejemplo, va a decir, ah, no, porque él mira, tal día, él le dio a aceptar y me permitió, con su consentimiento, que yo maneje esos datos personales, ¿sí? Entonces, es un tema de cumplimiento. Entonces, la ley busca eso, busca proteger nuestros datos, que ejerzamos ciertos derechos. Aparecen dos palabras técnicas, por lo cual hay mucha confusión. Entonces, dice datos y dice protección. Entonces, la gente empieza que me tengo que llenar mi negocio de equipos, de tecnología, etcétera. ¿Y qué hago ahora? ¿Seré que puedo operar? No. Hay varias cosas. Entender que es dato personal, entender que hay que clasificar la información. Si yo, por ejemplo, ahora yo trabajo con mis canales, les tengo que preguntar, mira, yo voy a mandar, te voy a invitar a cursos, a capacitaciones, ¿puedo enviarte estos invitaciones? ¿Puedo guardar tu teléfono, tu correo electrónico con estos fines? Me va a decir sí y está bien. Si alguien me dice no, ok, lo voy a borrar de la base de datos. Entonces, implica una manera diferente de trabajar, pero el fin de la ley es bueno porque pretende que se cuide nuestra privacidad, ¿sí? Hay un plazo de dos años para que vayamos como aprendiendo esta manera de trabajar. Todavía no está elegida la superintendencia de protección de datos, no está conformada ni el superintendente, pero esta va a tener la protesta de ir a tu negocio y de validar que estés cumpliendo la ley. Entonces, a ver, Roberto, ¿cómo tienes tu información? ¿Cómo manejas tus clientes? ¿Está correctamente? Hay que hacer un trabajo para cumplir. La ley está en ejecución. Eso significa que si hay algún problema de violación de datos personales, la ley ya puede sancionar, a pesar de que todavía no hay institución que controla, pero hay sanciones. Entonces, ¿qué pasó? Hay una empresa de hotelería y de repente vende mi base de datos de clientes o una empresa de viajes, pero ahí estaban todos los datos personales y si se detecta eso, se puede sancionar con la ley. Entonces, eso, un resumen, nos estamos poniendo al día. Los países en Europa, en Europa sobre todo, fueron muy fuertes en cómo empezó la ley. De ahí aprendimos mucho, de ahí se tomó parte de la ley y nos estamos poniendo al día con el uso de tecnología. Hoy usamos muchísima tecnología y era necesaria una regulación que permita proteger nuestros derechos, ¿no es cierto? Entonces, me parece excelente. Y vamos como atrás de la tecnología. Entonces, ejemplo, la motocicleta. La motocicleta nos mueve del punto A al B. La gente se empieza a matar bien a la regulación. La regulación es, debes manejar con casco. Sí, pero la regulación per se no afecta el negocio. El negocio es moverte del punto A al punto B. Entonces, si yo me pongo un casco y salgo en chanclas, cumplo la regulación, pero no estoy seguro. Sí, entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de ciberseguridad. Ciberseguridad es más allá de cumplir las normativas. O sea, ciberseguridad implica yo tener conciencia de qué está pasando en mi negocio, cuáles sistemas me traen dinero, o si algo se daña yo empiezo a perder plata y cómo los protejo adecuadamente. Hoy estamos viviendo por la coyuntura y inclusive ciberguerra, ¿no es cierto? Donde se afectan infraestructuras que todas son controladas por equipos. Por ejemplo, yo puedo afectar unos trenes. Entonces, puedo afectar unas plantas nucleares, unas plantas de procesamiento de agua, porque hay tecnología crítica que está detrás. Entonces, vemos que la tecnología nos invadió por muchos lados y la usamos porque ya no predicamos que la tecnología es buena para hacer negocios. Ya todos están claros. O sea, yo estudié hace un poco más de 20 años y tenía que ir a predicarle al contador, oye, usa este sistema para que hagas más rápido las cosas, ¿no es cierto? Y como que no te creían, ¿no? Pero ahora todo el mundo está claro que la tecnología te hace ganar más clientes, te hace hacer más eficiente. Entonces, usamos mucha tecnología. Lo que no está pasando es que no hacemos conciencia de los riesgos que implica tener esas tecnologías, tanto en nuestros negocios como en nuestras casas. Ahora, ¿y cómo podemos hacer para proteger aquello? Ok, tenemos el marco de la ley. Aquí, en Ecuador, tenemos muchas leyes. Hay hartas leyes para todo. Ahora, el cumplimiento, la efectividad y la autodefensa, la autoprotección, porque yo creo que tiene que empezar, igual que la seguridad física, de la integridad física, a la seguridad de la integridad digital, si cabe el término, tiene que partir también desde nosotros. Ahora, no podemos enrejarnos, o sea, el poner la computadora en una caja de Faraday no nos va a ayudar absolutamente para nada, pero ¿cómo protegernos? Porque también, y seamos conscientes también de poner el punto en la I, somos campeones de, oye, no seas malito, regálame ese programita. Oye, chévere, bajémonos estas fotos. Oye, ñaño, ¿cómo hago para bajarme esta canción de YouTube? Entonces, estamos nosotros generando una serie de puertas, de agujeros en nuestra computadora, donde estamos diciéndole a la gente, vean, aquí estamos, también somos piratas honrados. Yo creo que, mira, la ley lo que hace es ponerle el casco en el ejemplo de la moto a la persona. O sea, la ley está hecha para que se proteja un derecho de la privacidad de la persona. Pero el negocio no es ese, el negocio es moverse del punto A al B. Entonces, hay que cumplir la ley, pero lo que tenemos que hacer conciencia, tanto al nivel personal como de los negocios, es que la tecnología me está ayudando a moverme en ese camino del punto A al B. Entonces, yo, lo primero que tengo que hacer es a ver, ¿cuáles son mis sistemas críticos? Mi sistema crítico es un CRM donde manejo mis clientes, es un sistema de logística, si envío paquetes. ¿Qué son esos sistemas críticos y cómo están protegidos? Aquí en el país empieza a cambiar, pero hay, lo que tú dices, mucha cultura de piratería. ¿Por qué voy a pagar cinco dólares al mes por un programa si lo puedo comprar a dos dólares en la calle? Resulta que cuando instalo ese programa de dos dólares en la calle, dejo una puerta abierta. Hoy nuestras computadoras tienen nuestra vida, tienen nuestras cuentas, tienen nuestra familia, nuestro entretenimiento, tienen todo, y yo le estoy poniendo un software que tiene una puerta trasera para hacer horrores. Entonces, yo creo que sí vale la pena si ahora tantas cosas están en un computador, pagar cinco dólares al mes por una suscripción de, no sé, el Office, que viene el Word, el PowerPoint, que lo usamos todos los días, y no pagar dos dólares en la calle. Entonces, hay que cambiar ciertas mentalidades, o algunos dicen, sí, yo tengo mi máquina con software pirata, pero eso sí le compré un buen antivíquino. Entonces, es como, no sé, poner las rejas, pero dejar la puerta abierta. Entonces, hay que cambiar, hay que cambiar esas cosas. Y a nivel personal, muchas de las estafas que estamos viendo hoy día tienen que ver por nuestra actitud ante cómo compartimos los datos en las redes sociales. Entonces, yo pongo sí, travelover viajando, etcétera, pongo la foto en el aeropuerto a la ocho exacto, con el pasaporte, con el pasaje y con la ruta, y lo pongo público. Entonces, yo me estoy avisando al mundo, y yo voy a estar disponible cuatro horas, porque me estoy subiendo un avión. En esas cuatro horas, si eso está público, yo como criminal, a veo, Roberto está viajando cinco horas, veo la lista de amigos de Roberto, y veo que alguno tiene el número público, le empiezo a decir, oye, soy Roberto, sabes que me quedé varado, te voy a mandar una cajita, y empiezan a hacer el paquetazo, que hemos visto varios casos que se hacen. Pero la razón son dos cosas. Una, haber sido indiscreto con las cosas o cómo las publico, y la otra, cómo configuro mi red social. La red social es una herramienta para nosotros, para interactuar, pero por detrás una red social es un negocio. Entonces, yo tengo que ver, ¿cómo tengo la lista de amigos? Tengo mis números telefónicos públicos, a veces me llaman y me dicen, sí, señor, estoy llamando por tal cosa, y resulta que yo mismo he puesto mi número público. Entonces, hay que cambiar cómo usamos estas herramientas. Yo creo que la tecnología nos llegó y la empezamos a usar. Por ejemplo, a nivel personal, las personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad son blancos de estafas, porque ellos vienen de una generación que creía en el periódico, lo que veía en el periódico era la ley. Luego pasaron a ver la televisión, y lo que dice el señor en el noticiero es la ley. Eso es, no hay otra versión. De repente aparece una computadora, y yo tengo algunos tíos de la tercera edad, y me dicen, pero Guillermo, ¿viste esto? Dijo, sí, tío, pero hay que validar. No, no, es que está en internet. Entonces, para estas personas que tienen una manera de pensar, y si lo ven en una pantalla, eso es la ley, y los estafan, les hacen algunas cosas. Entonces, hay que empezar a cambiar a nivel personal varias cosas, y también en las empresas, ¿no? En las empresas usamos un término que se llama ciberresilencia. 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 Me encantó este término, porque, bueno, la resilencia se viene hablando algún tiempo, ¿no es cierto? Capacidad de adaptarte a las cosas y salir adelante, ¿cierto? Pero me pareció interesante esto, porque es un artículo del Foro Económico Mundial que dice al final del año pasado, dice, ya no necesitamos ciberseguridad, o dice, la ciberseguridad no es suficiente. Así, así de frente. Dice, lo que necesitamos es ciberresilencia. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad muchas veces te da miedo. Eso habla con el de tecnología, eso habla con el gerente de seguridad de la compañía, si es que es una grande, tiene un gerente de ciberseguridad. Pero no, dice, los negocios necesitan ciberresilencia, porque los negocios están operando tecnología. Entonces, el líder de un equipo de ciberseguridad de la compañía es el gerente. Si el gerente no tiene en la cabeza que hoy está usando mucha tecnología, y que si no toma las medidas adecuadas, esto se puede ir, se puede perder su negocio. Mira, hay estadísticas que dicen que el 50% de las pymes que tienen un ataque de ciberseguridad cierran en los próximos seis meses. O sea, es brutal. ¡Guau! Pero es altísima la cifra. Es altísima. Entonces, claro, cuando cuando vas, el de tecnología que manejo el lenguaje técnico y le preguntas, oye, pero ¿por qué no pusiste este control, este equipo? No, me dices que el gerente no me aprobó. Luego vas al gerente, el gerente le dice, no, es que yo pensé que era un gasto. Si el de tecnología me hubiera dicho el impacto que tenía esto en mi negocio, que yo iba a perder de facturar, que no iba a poder, yo le hubiera dado otro tratamiento. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo que estabas mencionando tú, y no solamente es la tercera edad, es un tema de, es un tema generacional también de educación hacia lo digital, porque estamos acostumbrados a comprar un tangible. Entonces, tú compras algo que es tangible. Entonces, yo pago un X valor por un teléfono, pero por un programa, ¿por qué? O sea, no tenemos esa cultura del por qué pagas por algo que no es tangible. Entonces, sin meternos muy a fondo en diversificar los conceptos, pero un poco también por ahí parte la cosa. Entonces, este analfabetismo digital del cual nos vamos tratando de curar día a día, tiene que ir también mejorando y cambiando, porque en redes te encuentras horrores y barbaridades, las suplantaciones de identidad, como tú acabas de decir, estamos dando nosotros mismos la información y estamos dando pie para que nos, para que cualquier persona en redes, sepa exactamente dónde estamos, qué hacemos, qué comemos, qué nos gusta, cuántos son nuestros, o sea, no conformes con eso, ponemos también el sticker en el auto, donde estamos uno con el otro, con la esta, con la acá, la novia, el este, cuatro perritos, tres niños, una niña. O sea, tú le estás diciendo a la gente, mira, esto soy, esto hago, vendrás cuando quieras. Hay que cambiar el tema de suplantación de identidad, aprovechando que lo mencionaste, te voy a mostrar los sencillos. Te fuiste a los Alpes suizos. Acabo de viajar, me acabo de ir a los Alpes suizos, pero dicen, no, vimos ahora famoso el estafador de Tinder. De Tinder, qué cosa, qué cosa, bárbara. Ya, pero mira que esto se hace de manera masiva a través de internet, entonces, yo puedo de una manera muy sencilla parecer otra persona, pero no sólo puedo yo cambiarme, no sé, el rostro, o parecer, no sé, me voy a hacer pasar por un joven que es un adolescente, puedo cambiar la voz y lo puedo hacer en tiempo real. Vamos a cambiar por aquí la voz, vamos a poner una voz de, o sea, vamos a poner un. Entonces, hola, sí, entonces, déjame haber cambiado la voz, debes, debes escuchar una, una voz, pero mira, voy a hacer un poco más grosero con el cambio, no me va muy bien, pero bueno, voy a, voy a, voy a hacerme una, estoy pidiendo aquí, no sé, un día. Guau. Eres otro ser humano, y si apareces así, empiezas a hablar, este, eres otro ser humano en otro lugar del mundo. Pasar por un niño, dejar, si tengo la voz de un niño aquí a la mano. Entonces, es muy sencillo, aquí está. Debe cambiar mi voz, si puedo hacerlo en tiempo real, entonces, ¿qué pasa? Se crean perfiles falsos con esta voz falsa, y te empiezan a arreglar en cosas, y como tú lo estás viendo, confía. Entonces, esto me llama también para los padres cuando, cuando están, cuando están hablando con. Con sus hijos, ¿con quién están hablando de nuestros hijos? ¿Será realmente quien dice ser el que, el que está ahí? Entonces, bueno, ya regresé, déjame salir. Oye, pero qué loco lo que me acabas de mostrar, porque es en tiempo real. Entonces, te do, te tomas un par de minutos y te creas una nueva personalidad, y ya está, no necesitas ni siquiera, este, chatear, baja la realidad de conversar con la otra persona. Claro, entonces, esto hace que, a ver, hay una razón detrás de esto, es el cibercrimen, es muy lucrativo, hay mucho dinero detrás de esto. Entonces, mira, por ejemplo, para esto, se utiliza mucho algo que se llama sex distortion, por ejemplo, es un, es un delito, donde yo me creo un perfil falso de una mujer, etcétera, y te empiezo a agregar, y te hago la conversa, y no sé qué, y luego te digo que esta conversación se puso caliente, me empiezo a desnudar, en realidad, te pido a ti que hagas lo mismo, y te están grabando. Entonces, luego te manda un link a YouTube y te dice, tienes 48 horas para depositar 3 mil dólares de esta cuenta, Western Union. Son organizaciones, la Interpol ha desarmado algunas, que funcionan como call centers, donde tienen cuotas de estafa, o sea, hay incentivos por quién va haciendo más estafas y más transferencias, o sea, son organizaciones, hay mucho dinero detrás de esto. Entonces, como te lo mostré, es muy sencillo, los programas que utilicé, bueno, uno es una tarjeta de sonido, pero el otro es un programa gratuito en internet, que hoy utilizan los chicos en las clases de Zoom para ponerse bigotes y mostrar algo en el, en el, en, en el rostro, pero estas cosas están pasando, entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hay que tener cuidado a muchos chicos, entonces de repente se hizo un amigo en el videojuego, y ya si me voy a ver con mi amigo que conocí en el videojuego, ¿será este un niño, un adolescente real? Porque es que niño, o será un adulto, entonces ahí vienen a aparecer los peligros de internet para la familia, como, como el grooming, que es cuando un adulto se contacta con un niño como fin de contacto sexual, entonces, la pandemia aceleró usar tecnología. Un poco ya estamos, desgraciadamente el tiempo nos está comiendo, pero yo sí quiero hacerte la pregunta del millón, ¿qué hacer para protegernos frente a esto, nosotros y nuestras familias? ¿Qué hacer? ¿Qué haces? Ok, yo creo que lo primero que tenemos que tener es conciencia, hay que tener conciencia de dónde están, y esto aplica para el tema personal y profesional, hay que hacer un inventario de nuestros activos, entonces, en mi casa, lo más valioso que yo tengo son las fotos y los videos de mi familia, porque son cosas que si se pierden, pues tiene, no tiene valor, en mi oficina, lo más importante, mi lista de clientes, mis contratos con las marcas que distribuyo, yo tengo que tener claridad de dónde están esos activos, ¿sí? Y luego, cómo están protegidos, entonces, ¿qué pasa si se me pierde el celular? Tengo un respaldo de las fotos, de los contactos, etcétera, está en algún lugar, está en una flash memory o en un lugar en la nube, tengo que tener, lo segundo, Roberto, luego de la conciencia de mis activos digitales en la casa o en el negocio, es cómo están protegidos, entonces, tengo un antivirus en casa, la clave de la Wi-Fi no es mi cédula y la clave no dice NetLife Roberto Rodríguez, que es más, estoy anunciando al mundo que Roberto Rodríguez vive ahí y tiene NetLife, entonces, ¿cómo protejo la red, mis equipos? Viene la segunda parte, que es protección, y la tercera parte que habla la ciberresilencia dice, prepárate para que algo va a pasar, entonces, prepárate para que te roben el celular, entonces, te van a robar el celular, sí, prepárate, pon doble factor de autenticación en el WhatsApp, WhatsApp es número uno para comunicarnos y no le ponemos doble factor, entonces, si nos roban el celular, está con clave, pero sacan el chip, lo ponen en otro celular, saben el número y te secuestran el WhatsApp y empiezan a estafar a tus contactos. Entonces, tenemos que pensar en qué va a pasar, a cualquiera nos puede pasar y ahí viene la segunda parte de la resiliencia, que es qué hacer cuando eso pase. Entonces, si pase y yo tengo manera de seguir operando mi familia o mi negocio, si tengo yo unos sistemas de respaldo, tengo una manera, o sea, un negocio, tengo manera de facturar a papel, si es que se me cae el sistema de facturación, debe haber un plan para en el caso de que esto pase, yo pueda seguir operando. Entonces, esos tres pasos, Roberto. Entonces, primero, conciencia de dónde están mis activos, mis sistemas. Segundo, dependiendo de cada uno de estos, hay que tener cosas de protección, hay que proteger, ¿no es cierto? En un negocio, es tecnología que no me he querido meter técnicamente, pero sí hay antivirus, prevención de fuga de información, firewall, y un montón de cosas. A cada negocio hay que protegerle en la medida que lo necesita. Pero la tercera parte que mucha gente no hablan es prepárate para un desastre. Haz un simulacro, apaga tu celular y trata de conseguir un dato que está en el celular. Tienes el contacto, haces desde la nube, tienes un respaldo. Entonces, preparémonos para el desastre. Muchas veces, cuando salimos de la calle, ¿no? Nos olvidamos de la billetera, no importa, regreso tarde. Pero te olvides del celular, siempre regresas, ¿no es cierto? Oye, te agradezco, Guillermo, muchísimo por el tiempo y por los conceptos. Esperamos haber contribuido a nuestra gran comunidad digital y comunidad de tierra y aire, donde nos comunicamos a través de los distintos medios de comunicación. Guillermo García, gerente de Vialink, con nosotros en esta semana. Un abrazo a la distancia, Guillermo. Muchas gracias, Roberto, por este espacio. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo, pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289 CNE Elecciones Generales 2021 La Ast raza. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina